Y... ¿Qué pasa, tablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X Estamos aquí, ahora mismo, en el campo de fuego Dije que iba a hacer los 5 últimos pisos, la verdad es que se me ha pasado, he empezado en el 26 Bueno, el 26, lo tengo ya empezado en el 26, quería hacer desde el 25 al 29 Pero bueno, da igual, estamos en el piso 26, estamos ya dentro del campo de fuego Y vamos a intentar reclutar a Entei, es el objetivo del día de hoy Tengo ahora mismo a Mega Charizard I, básicamente porque me he contratado una semilla plétora ¿Qué me ha convertido en manzanota? ¿Qué me has convertido en manzanota, por favor? Una semillita a revivir, perfecto, maravilloso, tenía como 7 o 8 semillas a revivir Básicamente porque las he ido encontrando, las he ido encontrando, simplemente he venido con 3 pero he ido encontrando bastantes Tengo a Charizard I porque he encontrado una semilla plétora y tenía maletín lleno, vale Y he dicho, pues mira, paso a hacer espacio, me como la semilla plétora y vamos a comer a Charizard I, y ya está La verdad es que ha sido así de simple Tenemos ahora mismo un equipo con Darky Mewtwo, he traído a Mewtwo Y hemos reclutado 2 Omastar con manzanas Y dentro del territorio, Kilava, Komusken y Torqual Vale, son los 3 que he reclutado, todos ellos nuevos, vale No los tenía Y nada, pues con este equipo de 8 vamos a pegarle un destrozo importante a Entei Lo único que me gustaría ahora mismo es no perder la mega evolución Sabes, ya que he gastado la semilla plétora y tal, pues Estaría bien el detalle de no perderla A ver si es posible Para eso lo único que tengo que hacer es no caer en ninguna trampa Y que tampoco me envenenen ni me paralicen ni nada Que bueno, aquí Es que lo máximo que me pueden hacer creo que es quemarme Y soy tipo fuego, así que no pueden quemarme Así que no, no, creo que no Creo que no debería haber problema Vale, me acabo de subir al ataque de Charmeleon Mal idea, malísima idea Vale, queda este piso y el siguiente, no queda ya mucho Por eso, pero no quería ponerle solo combate Porque si os pongo solo combate Es que va a ser demasiado corto Entonces vamos a ver los 5 últimos pisos De estos 3 campos El campo de fuego, el campo centena y el campo El campo ventoso, ¿o puede ser? Creo que sí, creo que es ventoso Y ya con eso pues sí que vamos a A por los 3 perros legendarios, ¿vale? Igualmente no va a durar mucho Porque a ver, son 5 pisos lo que voy a poner Son 5 pisos y el combate quiere No debería ser muy largo Pero bueno, algo es algo, ¿no? Mejor esto que Que nada Si veo que igualmente queda muy corto Pues a ver lo que hago Ojo esa explosión Vale No voy a... No voy a llamarme a la tripa Porque al ponernos en un piso de jefe Es tontería, ¿vale? No... No afecta Vamos a ponernos lo que oijarros De hecho, voy a asignar estos Vale Y ahora Vamos a verlos... Vamos a coger un lazo especial Vamos a quitar una gaza de rayos X Y voy a comprobar si llevo algo más Pero en principio yo creo que estamos preparados Llevo otra semilla plétora Hostia, se la podría dar a mi otro No, no creo que haga falta No creo que haga falta Los perros no son problemáticos, la verdad No, no son para nada problemáticos Vale, pues yo creo que estamos... Sí, yo creo que estamos listos Vámonos Sé que estoy a mitad de vida Pero creo que la vida se regenera ahora al avanzar ¡Hombre! Este es un campo sagrado No es lugar para los de tu calaña Yo soy Entei Vivo rodeado por la furia incandescente del volcán Márchate de aquí Inmediatamente A ver Entei, que ya nos conocimos Que yo vine aquí por la pluma Estuvimos de buen rollo Se ha calentado, eh Se ha calentado Bueno, tenemos la sequía ¿Vale? Tenemos la sequía de Megacharizarí Y me voy a acercar Me voy a poner en primera fila Hola Entei Vengo a calentarte Esfera oral Onda Ignea El torcal con Onda Ignea es muy interesante Vale Entei Te acabas de equivocar Me acabas de subir el ataque Tenemos la sequía El día soleado Tenemos además la imposición Por lo que mis ataques de tipo fuego son neutros No son poco eficaces Así que vamos a ver cuánto mete esto Porque va a ser Un ataque neutro de tipo fuego Mega evolucionado Con Megacharizarí Que tiene más ataque especial Que Charizard Y con el ataque subido 470 Vale Pues está muy bien Entei acaba de perder un turno En acercarse Mala idea, eh Muy mala idea Hay uno va a estar que no Hay uno va a estar que está ahí parado Que no hace nada Bueno 470 otra vez Chispazo 130 Ataque adicional Otro 130 Pues ya está Eh, hola Entei A ver como te lo digo Es que Es que ha durado poco Es que ha durado muy poco Entei Decido instalarse en el campo sagrado Vale pues tenemos un nuevo Campamento En el campo sagrado Donde Podremos Vamos ver a Entei Raikou Y Suiku Entei el primero Hemos superado el campo de fuego Hemos reclutado a Entei Y poco más Vamos a ver las misiones Porque he completado alguna misión Que tenía en este territorio Vamos a ver también Los Pokémon que hemos reclutado Y todo eso Y más o menos Pues completamos un poco el vídeo Porque es que claro He tardado 5 minutos Si he tardado 5 minutos en cada uno Me queda un vídeo de 15 minutos Claro Como que no ¿Quieres que va a bastarse una? Si claro La cosa es que tengo otro Homastar He reclutado 2 Voy a quedarme con el primero Que tiene un talento Creo que el segundo no tiene nada Así que lo dejaremos afuera Torcoal Muy bien Homastar Hola buenas ¿Qué tal? Tiene un talento Placebo Eh Mira Voy a quedármelo Y ya veré Que talento me interesa más O cual de los dos Homastar me interesa más Total Para que me den 300 pokés Que no necesito para nada Si tengo 150.000 En el En el banco tío Vale Pues con Busquen También lo aceptamos Y aquí tenemos Recompensa de las misiones Semino susto 275 Y 800 pokés Casi nada Sabes Creo que solo he hecho dos misiones La de Trappin Y ya está 175 600 pokés Muy bien Seguimos sumando puntos Yo ya no sé si hay más rangos Parece que sí Pero no sé Debería haber algún límite ¿No? ¿Qué va a haber después de élite tío? No sé La verdad es que no tengo ni idea Vamos a salir Vamos a ver el correo Y pegaré un corto aquí Y apareceremos de repente En el campo centella En el piso 25 Si me acuerdo Si me acuerdo Si no me acuerdo Pues apareceremos otra vez en el 26 Pero no Intentaré que sea De hecho intentaré que sea En el 24 Con las escaleras Para pasar al 25 Bueno pues nada Eh Vamos a Como digo Corto aquí Y nos vemos en En el campo centella Quería enseñaros esto Porque he encontrado En el campo centella En el piso 6 Una Una habitación de esta Es una casa misteriosa Vale Vamos a introducir la invitación Y vamos a ver quién aparece Qué poco no aparece Qué poco no se nos puede unir En esta casa Electivire Manestrick Y Mainum Pues creo que no llevo espacio Para los tres Eso es lo primero Lo segundo Bueno se me va a revivir Bueno se me va a revivir Supongo que está bien Y Vamos a ver Vamos a ver porque Hola Electivire ¿Qué pasa? Ya lo tengo reclutado a Electivire Pareciera estar aguardando La llegada de algún invitado Se quieren unir los tres No llevo espacio para los tres Vale si Quieren ir conmigo a Aventuras ¿Quieres ir a Aventuras? Si Bueno pues nada Pues vamos a ver Cómo hacemos esto Pero bueno Ya habéis visto lo que ha salido aquí Varios cofres Se voy a revivir Y ya está Y poco más Volvemos Con Raikus Y no encuentro algo así Especial antes Piso 24 Escaleras Vámonos al 25 Vamos a hacer estos últimos pisos Vale Antes de encontrar a Raikus Y aparece un Zangus aquí A ver Llevo con el equipo lleno Desde hace bastante tiempo Zangus Lo siento Te vas a quedar ahí Equipo lleno Y maletín lleno la verdad Mira Escalerita rápido Así 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 Vale Así Lo siento Zangus De hecho Zangus diría que lo tengo incluso reclutado Ya eh Así que pasando Chingling Chingling lo tengo reclutado Seguro Seguro Lo recuerdo Lo recuerdo Reciente Lo tengo reciente eso Vale Ese manectic que va a caer Perfecto O bueno Puede ser que me saliese Chingling Y no tuviese manzanas También puede ser eso Pero igualmente se va a quedar ahí Vale estamos encontrando esa escalera rápido En estos últimos pisos Así no puedo alargar el vídeo La verdad es que así no puedo alargar el vídeo Vale me he quedado sin pirotecnia No pasa nada Lanza llamas Lanza llamas cero Que alguien vaya por esos pokés Que yo no voy a ir Vale Eh Seguimos por aquí Unos pokés por aquí ¿Qué ha pasado? Vale Hemos recuperado PP Gracias a paso a paso No sé quién tiene ahora mismo el talento de paso a paso Pero Pero hemos recuperado un PP de pirotecnia De todas formas Como ya sabéis Al entrar en un combate contra jefe Te recuperas todo Así que no es No es muy relevante Por eso no he No he recuperado los PP ni nada Pirotecnia Vale por cierto El equipo no lo he comentado Llevo un referior Eh Tenemos un Fluffy por ahí Eh Lectivire Balto Voy a comerme a vallaranja Porque si lo recordáis La vallaranja sube los PP máximos Ahí está Subimos los PP máximos Quizá habría sido interesante Dárselo a Mewtwo Mewtwo O tiene pocos PS O tiene pocas defensas O las dos cosas O las dos cosas Pues Lo sé por qué vaya Porque Bueno Simplemente jugando pues Me he dado cuenta De que recibe Muchísimo daño Que Tampoco que le hace Un ataque así fuerte Se queda bastante tocado Pues hay que Hay que darle Hay que darle Creo que Scalcio Para subir No Que hay que darle Hay que darle hierro creo Para subir la defensa Y Bueno hierro y algo más Creo Para subir defensa Defensa especial Sería lo suyo Y también Conseguir vallacidra O semillas vida O algo así Para subir los PS que tiene Sería interesante De hacer eso Y bueno También podemos usar Las gomis Para eso Pero las gomis Ya sabéis que son Suben Características Pero aleatoriamente Vale Raichu A carrera Mewtwo se ha quedado Sin esfera oral Vale Ahora con lo del paso a paso Voy a recuperar Yo pirotecnia Y voy a recuperar La esfera oral Vale Estamos en el piso 28 Es el último Estamos en el último El último Pre Pre Combate Estamos en el último piso Pre combate Y las escaleras Las escaleras Se están resistiendo Las escaleras Se están resistiendo ¿Dónde están las escaleras? Tropius Tropius lo siento Pero no Tropius es neutro Al eléctrico de Raico Pero no No me mola Además Lo tengo ya reclutado Si no lo tuviese Lo cogería Y quitaría Balto Por ejemplo Pero Estando así como estamos Pasando Pirotecnia para este Raichu Va a aguantar Me sorprende que aguante Pirotecnia Vamos a la sala de abajo Raichu se quiere unir No Como comprenderás Pues no Como comprenderás Querido Raichu No Vale Tenemos aquí las escaleras Preparación Pues preparación Enlazo especial Y yo creo que ya está Yo creo que no hay más ¿Tengo alguna semilla plétora? ¿Alguna semilla plétora? Mira Yo hago una semilla plétora Pues se la podríamos dar A A Mewtwo Es que realmente Me la voy a entomar Yo, tío ¿Para qué? Es que ¿Para qué se la voy a dar a Mewtwo? Si el que tengo El Pokémon machetado Que tengo ahora mismo Es Spectre Vale Mega Charizard I La verdad es que me gusta más Mega Charizard I Creo que nos viene mejor Porque mete la sequía Y porque Es mejor atacante especial Que Mega Charizard X Y Nuestro ataque Principal es la pirotecnia Hola Raikou Te hayas en el campo centellar Estos son mis dominios Quien no se sabe adentrarse en ellos Recibirán su merecido Con mis descargas eléctricas Revenzaré Raikou hace como si no me conociese, tío Igual que Entry La otra vez Bueno, pues nada, pues ¿Quieres hacer como que no me conoces? ¿Se hace la que no me conoce? Sí ¿Se hace el que no me conoce? Raikou, ¿se hace el que no me conoce? Vale Creo que Raikou se va a llevar una tremenda paliza Reflejo Uh, ese reflejo no me gusta nada Igualmente vamos a ver cuánto vento 375 y tiene el reflejo puesto, eh Madre mía Va a volar, eh Raikou va a volar, eh Ya verás Esfera oral Vamos a ver 109 Tierra viva no golpea Espaza golpea por ahí Uh, ha hecho chispazo Pero Manectric tiene para rayos Toma ya Venga, hasta luego 459, venga, hasta luego Venga, hasta luego Raikou Ha desaparecido Raikou, has desaparecido Tal cual Y para un ataque que hace Tenemos a Manectric con para rayos El gran valor mostrado en combate por el equipo Chavarilla impresiona a Raikou Raikou se ha unido al equipo Bien Tiene talento Voltereta Bien, pues ahí está Ahí está Raikou Bien, pues hemos completado el campo Centella Aquí tenemos los cofres 5, un poco bronceado Y combinó la DX Valtoy que se quiere unir Pues... Mira, Valtoy era el que tenía el talento Paso a paso No, no te vas a unir 3500 pokes Ostias A ver, que no le valen para nada, eh Pero, pero bueno Electivire Tampoco En principio 3400 Pues toma Para casa Manectric O Manzalva Pues tampoco 2900 Vamos Nos acabamos de llevar más de 10.000 pokes Entre los tres, eh Fluffy Puede quedarse en el campamento Prodado del Trueno Mira, Fluffy sí Porque es nuevo Especia nueva Vale Y quedaría Riferior Queda un poco Riferior queda un poco Pero Riferior no me va a dar tanto porque Se unió más adelante 2300 Sigue siendo una pasta, eh Sigue siendo una pasta bastante importante Gracias por llevarme a Estado Drío Toma, tu recompensa Este es logro de mierda Al que he tenido que llevar a Estado Drío Ha muerto dos veces Por separarse del grupo Tres lazos especiales Dos 80 puntos Dos 120 pokes Seguimos sumando puntos Para llegar a un rango Que no sé cuál es No sé qué objetivo Qué recompensa me puede dar Pero bueno Muchas gracias por tu ayuda Toma, todo lo que puedes Mandar a velocidad Semilla de salud Vale No hemos completado muchas misiones Dos, tres Diría que tres Está la tercera Y diría que la última Semilla pura Semilla pura no es la que te lleva a las escaleras Creo que sí Bueno, ahí veis tres misiones Tampoco era mucho Y con esto pues Damos por finalizado El campo centella Damos por finalizado El reclutamiento De Raikou Ahora Vamos a irnos Al campo ventoso Si no me equivoco es el nombre Para ir a por su ikum Vamos a ver si hay algo aquí Interesante en el bujón Que no lo va a ver Ya veis Que no lo va a ver Pero bueno Joder Pues mira Misión en el campo ventoso Pues mira Pues si es interesante La misión en el campo ventoso Porque vamos a ir para allá Vale, pues nada Pues como decía Iremos al campo ventoso Y bueno Si vemos algo Antes de llegar al piso 25 Lo enseñaré Y si no pues Directamente en el piso 25 Para hacer esos últimos 5 pisos Antes de ir contra su ikum Piso 25 Acabo de Iba a darle justo Me he acordado justo pasando el 24 Que iba a empezar en el 24 de las escaleras Pero bueno Piso 25 Acabo de entrar en el piso 25 Ya veis que solo he visto esta sala Y joder Pues justo tengo las escaleras delante Así que No he puesto que ver en este piso 25 Vale Piso 26 Vamos a Fluffy A ver Fluffy puede venir bien para enfrentar a Sikun Pero yo ahora mismo un equipo En el que casi todos son nuevos Así que no voy a hacer cambios Bueno Cositos a comentar Pues Me he dado cuenta de que Cuando me encuentro tiendas Kekleon por aquí Puedo venderle cosas a Kekleon Me he dado cuenta de ese detalle Que es muy interesante Y que He empezado a aplicarlo Si quiero unir Poligrath Shifter A ver Lo siento mucho Shifter es tipo planta Nos puede venir bien para enfrentar a Sikun A Sikun Pero No tengo Poligrath Tío Y Poligrath mola Poligrath mola muchísimo Así que lo vamos a mantener en el equipo Dark Deja de meter chispazos a todo el mundo por favor Batería baja Bueno Batería baja Tiene que aguantar Batería baja Tiene que aguantar eso Por favor Fluffy Bueno Vengo a hablar con él Pero no lo voy a levantar No No te voy a levantar Vendrías bien Por el tipo Porque seguramente va a tener chispazo Pero pasando Pasando Muchísimo Armadura ácida Placaje De verdad ¿Creéis que vas a hacer algo con un placaje de vaporio? Hijo de mi vida 300 de daño lo he hecho Casi nada Vale Otro va a poner por ahí que va a caer Y unas escaleras Unas escaleras Que deberían ir apareciendo ya Por cierto Me he quedado sin semillas de revivir He perdido Dos semillas de revivir Porque un Jinx Me ha hecho canto mortal Y ha muerto dos Pokémon Y he perdido Otra semilla de revivir Porque el pedazo de inútil de Dito Ha muerto Vale El Dito ese que Que no sé a qué piso tengo que llevar Al Dito La verdad Ya el Dito me está molestando un poco No sé Dito ¿Dónde hay que llevarte? Al piso 28 hay que llevarte Había que llevar a Dito Hasta el último piso Porque el 28 es el último piso Al 29 no se puede ir Me parece increíble Tío Teníamos misión De llevar a Dito Al último piso Tío Qué dificultad tiene esta misión Por curiosidad Dificultad ese Para darme de recompensa Un hierro Madre mía Un bote de hierro Madre mía En fin En fin Vale Dito ¿Dónde andas? Dito ¿Dónde andas? Vale Ahí está ya Venga Hemos logrado reunir a Dito Y a Girafari Muy bien Venga Dito Crack Fiera Mastodonte Todos contentos contigo Crack Sí Menuda fiera Dito O sea Qué crack Qué crack Sin duda ¿Quieres abandonar el territorio? No No quiero abandonar el territorio Porque Tal vez solo me queda un piso Para enfrentar a Suicun Y eso lo vamos a hacer Ya de ya En cuanto encontremos Las escaleras Hola bolito ¿Qué tal? A ver Contra a Suicun Pues a ver Si no hemos tenido problemas Con Entei y Raikun No deberíamos tenerlo con Suicun La verdad No nos vamos a engañar No sé si llevo alguna semilla plétora Creo que llevo una Y quizá aquí Si es buena idea Dársela a otro Pokémon Aunque claro Es que Voy con la idea En la cabeza De que Con Espectre No le hago daño A Suicun Pero es que sí le hago daño Tenemos el talento Imposición de Mewtwo Sí le hago daño Pues entonces nada tío Entonces me meto la semilla plétora Yo otra vez Así que al final Es lo que digo Así que el machetado soy yo ¿Por qué se lo voy a dar? ¿Por qué se lo voy a dar a otro? Vale El ojo especial lo vamos a poner Eso por un lado Y por otro Semilla plétora Creo que tengo una Efectivamente tengo una Que la he encontrado En este mismo territorio La vamos a usar Me echarizarí por favor Sale el X El X Tiene más ataque físico Por eso prefiero el Y Aunque ese tiene más ataque especial A ver A ver Creo que tenemos más ataque especial Porque tenemos el lazo especial Y porque puede ser que de base Tengamos más ataque especial Pero echarizar X Es más atacante físico Pues a ver ¿Qué comentar? Pues comentar que Echarizar X Echarizar X es la hostia Y comentar que Su icon se la va a llevar Que su icon se la va a llevar Clarísima Tenemos una proteína Un bote de proteínas Vamos a gastar ahí Y vamos para adelante No tiene misiones pendientes ¿Quiere salir? No ¿Quiere seguir avanzando? Sí, quiero seguir avanzando Y quiero que no se me apague el Joy-Con Porque viene Su icon O sea, desafiarme No haya satisfacción en el arte de combate Sin embargo Si tenías a obedecer mi marcharte de este lugar No me dejas otra alternativa Ahora sentirás Mi poder en todo su esplendor Venga, algo te digas, Su icon Vamos allá por Su icon El último de los perros legendarios Que vamos a reclutar En el día de hoy Me pongo adelante En cabeza Chispazo ¿Panalizamos? No, no paralizamos Esfera oral Vale, crítico Danza yo voy a Eso no me gusta Eso no me gusta Me voy a acercar Me voy a poner Me voy a poner Cuerpo a cuerpo Esfera oral Otra esfera oral Vale, dicho Se me baja la defensa Demolición, guerra de dragón 2,41 Ojo Y 2,72 Vale Creo que ha sido buena idea acercarme 2,36 Esfera oral por aquí Aquayet Ataque a Goldak Vale Sorpresa Ataque también del Kati por ahí También ataque doble del Kati Me vuelvo a meter un malicioso Bueno Como tú veas Pero yo te estoy destrozando No sé si es buena idea Perder el tiempo con los maliciosos No Comprobado No es buena idea Que poco me han durado los perros Pues Su icon que cae Su icon que cae El gran valor mostrado en combate Por el equipo de chavalería Impresiona a Su icon Su icon se ha unido al equipo Ahí ya está Tiene talento Revancha ¿Quieres poner un apodo? No Pues con esto y mucho más Y poco más Su icon reclutado Hemos reclutado a los 3 perros Y todos contentos También hemos reclutado del Kati Que es un poco más inicial Skitty es uno de los posibles Pokémon iniciales De este juego Goldag Que Goldag También, ¿no? Si no me equivoco Goldag también es inicial, ¿no? Creo que Creo que puedes usar Psyduck Diría que sí Sí, sí, sí A Psyduck también lo puedes usar Deliver, ¿no? Deliver es un poco Sin más Deliver Deliver es Deliver Y tenemos también Creo que no Evidentemente este sí Inicial Inicial de los juegos principales También inicial en este Pokémon mundo misterioso ¿Quieres poner un apodo? No Y por último Poliwrath Poliwrath no Ni es inicial ni es nada Pero mola Poliwrath mola bastante ¿Quieres poner un apodo? No, no quiero poner un apodo Y listo Vale, veamos las misiones No sé cuántas han sido Creo que dos misiones Dos carburantes Me da Surskit Y vamos a ver qué nos da Bueno Dito nos va a dar hierro Lo hemos visto antes Recompensa Vamos a dar hierro Tres hierros Vale Vale Trescientos cinco puntos de rescate Casi un veinticinco por ciento Del rango de élite No sé cuál es El siguiente rango Si es que lo hay Vale, pues con esto Con esto Vamos a hacer repaso Vale, vamos a hacer repaso De legendarios Hacemos repaso de legendarios Vamos a salir primero A ver el buzón Y hacemos un repaso de legendarios Así como para Como para cerrar un poco El vídeo de hoy ¿No? Ya que el vídeo va a ser un poco más corto Pues hacemos un repaso de legendarios Y más o menos pues Completamos, ¿no? Y vemos qué podemos hacer En los próximos episodios Vale Si vamos por generaciones Tengo aquí la lista De la primera generación Tenemos cinco legendarios Articuno, Zaltos, Moltres Mewtwo y Mew De los cinco Articuno, Zaltos y Moltres Fueron los primeros en Que reclutamos Mewtwo, si no me equivoco Fueron en el episodio anterior Y falta Mew Que hay que ir a las ruinas perdidas Donde también están los reyes Ahora hablaremos de ellos De la segunda generación Tenemos a Raikun, Ente y Suikun Los tres reclutados en este vídeo Tenemos a Lugia Y Jogo Jogo reclutado Lugia No Y tenemos a Celebi ¿Qué es de Celebi? ¿Qué es de Celebi? ¿Tenemos noticias de Celebi? ¿Qué hay que hacer para ir a por Celebi? Desbloquear el bosque de pureza Para empezar tendréis que tener disponible Esta mazmorra La cual se obtiene Tras la trama de Latias y Latios en el epílogo A continuación tendréis que entrar En esta mazmorra Y recorrer a sus 99 pisos Cabe señalar que es una de las más difíciles de juego Ya queréis con un solo Pokémon Cuando decís al final Celebi será reclutado de forma automática Anda mira Pues El bosque de pureza Lo tenemos ya disponible Es un territorio que teníamos disponible No sabía que en ese territorio Teníamos a Celebi al final Y tampoco sabía que tenemos que ir Con un solo Pokémon Ojo que eso puede ser complicado Vale Eso en cuanto a la segunda generación Lugia Que tenemos la Fossa Argentea Y Celebi Que tenemos el bosque de pureza Si no me equivoco He leído por ahí Bosque de pureza Si efectivamente Vale De la tercera generación Tenemos a los Rejis Los tres en principio Las ruinas perdidas Latios y Latias Los cuales tenemos ya reclutados Kyogre Groudon Y Rayquaza también Y por último Hirachi Y Deoxys De Hirachi Tenemos la cueva de Seo De Deoxys Que tenemos Pues no lo sé Vale Tendréis que superar antes La misión de Lugia Lo cual Lo que supone recorrer La zanja argentina De principio a fin Tras esto Satu te dirá Que hay una nueva mazmorra Llamada cueva del meteorito Y de hacia este Tendréis que recorrer Las 20 plantas Derrotando a Deoxys En cada una de ellas Pero solo el verdadero Una vez lleguéis al final Podréis derrotar a Deoxys En el ángulo final Si lo derrotáis Lo podréis reclutar Y desbloquearéis Su campamento Isla recluida Vale Para Deoxys Necesitamos primero Ir a por Lugia Pues ahí hemos Visto todo un poco Tenemos Ruinas perdidas Con los tres reyes Y Mew Vale Tenemos Lugia con la forza de Argentina Que desbloquea a Deoxys En la cueva del meteorito Tenemos a Celebi En el bosque pureza Y ya está Es decir Nos quedan Cuatro territorios por ver Nos quedan cuatro territorios por ver De las cuales Tenemos ahora mismo disponibles Tres Que son las ruinas perdidas Mew y Regis La fosa argentina para Lugia Y el bosque pureza Para Celebi Y una vez acabado De Lugia De la fosa argentina Tendremos la cueva del meteorito Para ir a por Deoxys Vale ¿Quiere decir esto que quedan cuatro episodios? Pues es probable que queden cuatro episodios Porque si solo nos quedan esos cuatro legendarios por reclutar Pues Bueno Esos cuatro legendarios no Porque en las ruinas perdidas son Son cuatro legendarios Pero Serían entonces siete Nos quedan siete legendarios por reclutar De los siete Cuatro están en un territorio Y los otros pues los vamos a ir viendo En estos próximos episodios Este Lo vamos a dejar por aquí Este lo vamos a dejar por aquí Bueno Voy a ver si hay algo por aquí Pero No creo que haya nada No hay nada especial Ya simplemente No hay nada No hay nada especial que ver Bueno pues nada Lo dicho Dejamos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que es esto Si podéis dejar un like Y Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad